Estos diputados no se cansan de caerle mal al pueblo, ahora andan defendiendo al torratero igual que ellos, y cuando se trata de hacer algo en beneficio del pueblo que los tiene allí, solo son excusas y pretextos, si no recuerdan lo que pasó con el presupuesto para este año, se negaron a firmarlo. Ajá, sí, y bueno, bueno, solo quiero por este medio invitar a todos los brutos que aún nos creen y que nos apoyan sabiendo lo que somos, ajá, bueno, bueno, quiero decir a todos los compañeros y simpatizantes del FMLN a que nos apoyen para protestar porque quieren meter al bote a una rata de los nuestros, y eso es un atropello al partido que no debemos permitir por ningún motivo. El compasil Freddy es una persona de altos valores morales y fueron unos cuantos milloncitos los que se robó, no fueron muchos como los que se rellevó saca o flores, por eso tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para que el compañero ratón no vaya preso y que paren esa demanda injusta y muy pronto y que nuestro compañero regrese al país. Bueno, yo también, al igual que mi compañero aquí, el de la gorra loca, me manifiesto en contra de esa demanda en perjuicio de mi compañero Ziggy, por ser inconstitucional. Él es incapaz de robarse un centavo de los contribuyentes, lo conozco muy bien y si tiene sus buenas casas es porque nunca malgastó su sueldo en cosas innecesarias, ahorraba su sueldo completo. Todo lo que le acusan a mi hermano del alma es pura calumnia del presidente. Así que invito a todos los seguidores del FMLN, que ya son muy pocos, a los que no han abierto los ojos todavía, a que nos apoyen para obligar al fiscal a retirar esa demanda haciendo manifestaciones en frente de los tribunales. Yo pongo mis manos por Ziggy y se los repito que él nunca se robó un centavo del estado. Fueron millones, no centavos, unos cuantos millones y eso no es penado por nuestra ley. Y que vive el FMLN.